Bienvenidos a una nueva entrega de Si Se Puede, el programa de Toma la Tele dedicado a la vivienda. Si se puede, 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 si se puede. La semana nos deja las siguientes noticias. La plataforma de afectados por la hipoteca de Bagués ha liberado un edificio propiedad de CaixaBank para alojar en él a familias desahuciadas en el barrio de Ben de Banresa. Es el duodécimo de la obra social La Pá en toda Cataluña. La Pá de Toledo y el grupo Nechma de Teatro han organizado una obra que se representará en la Sala Thalía el próximo 4 de julio a las 8 y media. La Pá de Burgos realizó una cacerolada el pasado martes 25 ante una sucursal de Caja España para protestar la falta de soluciones de 13 familias afectadas por la hipoteca con esta entidad. El titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Bilbao ha declarado la anunidad de la cláusula suelo con carácter retroactivo y ha condenado a la entidad financiera Nova Caixa Galicia Banco a abonar a su cliente un total de 11.973,10 euros indebidamente satisfechos hasta febrero de 2013 por condenar que le impidió beneficiarse de la baja de tipos del 3,25%. Una familia de Rivas Bacia Madrid ha ocupado una vivienda al no ser ayudados por las instituciones de este municipio, gobernado por Izquierda Unida y que presume de sensibilidad social. Según informa hispantv.com, en hospitales de Llobregat se ha conseguido parar un nuevo desahucio en la mañana del 25 de junio. La plataforma Estos Desahucios pide la dación en pago y un alquiler social para estas familias sin recursos. El martes 25 se produjo un encierro en los juzgados de Madrid de Gran Vía 52 en Madrid para impedir el desahucio de una mujer víctima de violencia de género y con dos hijos menores a su cargo. El desahucio estaba previsto para el próximo día 3 de julio. Bueno, pues hoy nos hemos reunido aquí porque llevamos cuatro años luchando, ya que yo llevo cuatro años en violencia de género y con un desahucio de mis suegros hacia mis hijos, que son menores de edad de 9 y 7 años hoy en día. Llevan así desde que tienen 3 y 5 años. La juez no nos recibió, pero la secretaria dijo que le daba igual que fuesen menores, que hubiesen pasado una violencia de género y que se tenían que ir a la calle el día 3. Por eso ha sido el reunirnos hoy aquí. ¡De los menores! ¡Con los derechos! Que alguien me diga dónde están los derechos de mis hijos, porque son menores, tienen sus derechos y a mí ni la protección del menor ni nadie se ha puesto en contacto conmigo. Simplemente que mis hijos se tienen que ir a la calle. Quiero los derechos para mis hijos y seguiré luchando hasta lo que haga falta. Y de hecho el día 3, si siguen insistiendo en que nos tenemos que ir, nos encadenaremos y haremos todo lo que sea posible. Porque mis hijos han pasado violencia de género, cambios de colegio, ahora se tienen que ir a la calle si se produce el desahucio. ¿Qué quieren? ¿Desestabilizar a mis hijos? ¿Qué quieren? ¿Llevar a mis hijos a un punto de encuentro? ¿No han pasado ya bastante mis hijos? Y si me tengo que encerrar en los juzgados, me quedaré en los juzgados o lo que haga falta. Y sobre todo queremos denunciar esta injusticia. La ley está hecha para el propietario y en este caso asumimos desgraciadamente e injustamente que tenemos que perder esa vivienda, que Nieves tiene que perder esa vivienda. Antes que el derecho a la propiedad está el derecho de una mujer a tener un techo cuando está siendo víctima de amenazas. El derecho a los menores de tener una vivienda, al menos, si no es esta, es otra que la garantice los poderes públicos. Y en este caso no se cumple ninguna de esas tres premisas. Los poderes públicos no dan una vivienda, los poderes públicos se lavan las manos y consideramos intolerable. Entonces, hemos acudido hoy, vuelvo a repetir, para que los jueces aplacen este desahucio. Tras 12 horas de encierro en la sucursal de Caixa Penedés, el 25 de junio la PA de Bagués, Cataluña, consiguió la dozón en pago para Rémi y la condenación por su arbalista. En Valladolid, una decena de familias afectadas por los desahucios ocuparon una sede de Caja España Duero, también el pasado día 26. En Barcelona, se reanudaron las protestas contra el Banco Popular para denunciar la situación de José Antonio, que firmó una hipoteca multidivisa al que no ha podido hacer frente por carecer de ingresos. Según informa el diario .es, ya son siete las familias que han podido conservar la vivienda, gracias al decreto de función social de la vivienda, puesto en marcha por la Junta de Andalucía. En Navarra, se ha aprobado un decreto antidesahucios que posibilita el embargo de hasta cinco años de la vivienda. El decreto está inspirado en el que aplica la Junta de Andalucía y ha sido aprobado gracias a los votos de todos los partidos, excepto los de UPN, Formación, que ostenta el Gobierno y los del PP. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ciudad Real ha emitido un breve comunicado que anuncia la consecución de una nueva de acción en pago a una de sus afectadas. La plataforma recuerda que es necesario que estos logros se difundan, porque son procesos muy largos y dolorosos, y toda persona que se enfrente a ello no debe estar sola. Según informa burjasotrepublicana.es, la PA de Burjasot consigue la de acción en pago para Pilar, con el apoyo imprescindible de las vecinas. En Murcia, varias decenas de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se han encerrado durante varias horas en la oficina de Banquia de la Avenida de la Libertad, para pedir la condonación de la deuda hipotecaria a un cliente y forzar a que el responsable de la entidad acceda a reunirse. La PA de Navarra denuncia que la Caixa ofrece tan solo una vivienda social en toda la comunidad de Navarra, y se pregunta si esa es la obra social que ofrece la Caixa, en su última y ambiciosa campaña publicitaria en televisión. La pasada semana se realizó un acto de presentación de la Comisión de la Verdad contra la Impunidad Financiera, Juicio y Castigo, en el campo de la Cebada en Madrid. Podrán decir en la Constitución que tienes derecho a la vivienda, podrán decir que tienes derecho al trabajo, podrán decir que tienes derecho a la sanidad, podrán decir que tienes derecho a la promoción cultural, al medio ambiente, pero si cuando esos derechos son vulnerados, tú no tienes acceso a un tribunal que los haga cumplir, son derechos que se convierten en papel mojado. España podemos calificarlo como un estado fallido en materia de vivienda, pero también podemos calificarlo y nos estamos dando cuenta en esta experiencia de investigación, nos estamos dando cuenta de que también es un estado fallido en materia de justicia. La Comisión de la Verdad es un espacio multidisciplinar dentro de la plataforma Afectados por la Hipoteca que pretende dar voz a toda la violación sistemática de derechos humanos que se está cometiendo y que se ha cometido a través de las ejecuciones hipotecarias. Si los Afectados por la Hipoteca, desde el año 2008, con 400.000 ejecuciones hipotecarias, con no sé cuántos mil desahucios, con no sé cuántas mil familias en la calle, con no sé cuántos mil millones de euros como deuda para toda la vida, si eso no se expresa que se ha cometido en vulneración de derechos fundamentales, jamás habrá una reparación. Tanto en el plano desde la contratación de la hipoteca hasta el pago de la hipoteca y terminando con el impago, la ejecución hipotecaria, el desahucio y las consecuencias económicas, sociales, personales y psicológicas de la estafa hipotecaria en la actualidad. ¿Y saben cuál es el banco que más plata ha metido aquí? En hipotecas. Y siempre están siendo las cajas, las cajas. En bonos, respaldados con préstamos hipotecarios, es el BBVA. Hay todo un acuerdo, todo un contubernio para empobrecer a las familias. Y ahora que ha reventado la crisis, y ahora que ha reventado todo esto, nadie asuma responsabilidades. Entonces nosotros estamos detrás de eso justamente para tener herramientas y para poder exigir juicio y castigo para los estafadores hipotecarios. Gracias. Se trata de documentarlo de manera participativa, e ir dando voz y expresando las razones de las víctimas para que eso fundamente una exigencia de reparación y una exigencia de responsabilidades. Entonces, no pretendemos o no queremos poner en primer lugar algún tipo de acción legal fulminante, sino que pensamos que eso tiene que ser el punto de llegada. Una vez que hayamos recopilado documentación, testimonios, se haya expresado, se haya dado difusión, haya habido movilización, pues cuando eso suceda y se haya generado un caldo de cultivo suficiente, entonces habremos puesto las condiciones para una exigencia de responsabilidades realmente reparadora. Ahora queremos dar un paso más allá y pasar a documentarlo, tener un archivo para que cuando llegue el momento de sentarles en el banquillo tengamos prueba suficiente para que puedan pagar por lo que han hecho. Y bueno, pues en ese sentido la Comisión de la Verdad y Lucha contra la Impunidad todavía está empezando, en cierta manera estamos aprendiendo y estamos innovando a cada paso, hay ahora mismo ya más de 30 o 40 personas involucradas de una u otra manera en equipos multidisciplinares, una pata jurídica, una pata social, una pata económica, para investigar la estafa financiera, la estafa hipotecaria, desde sus responsables hasta sus víctimas. Los procesos de violencia estructural, y eso está muy documentado en América Latina, sobre todo después de las dictaduras militares, y también, por ejemplo, en Alemania, con los genocidios nazis, etc., se demuestra que esos procesos de violencia estructural, como el que entendemos que se está viviendo ahora, de violencia económica, generan unos procesos individuales y colectivos que generan malestar. Lo que acabamos de contar un poco es la parte de trabajo que estamos haciendo en la Comisión de la Verdad para documentar el impacto psicológico que están teniendo los afectados y las afectadas todo el procedimiento de ejecución hipotecaria. Los dos objetivos que tenemos son, por una parte, como te decía, documentar cuál está siendo el impacto psicológico, qué ámbitos o dimensiones del bienestar emocional y psicosocial de las personas se están viendo afectados, que son la inmensa mayoría, porque el quiebre del proyecto de vida es total cuando se vive la posibilidad de pérdida de la vivienda, y por otro, que el propio proceso de documentación sea un proceso participativo del que formen parte los afectados y las afectadas, y que sirva para facilitar las tareas de empoderamiento y de apoyo mutuo que de facto pasan en todos los ámbitos de la paz, de las asambleas de vivienda, etcétera, etcétera. No es lo mismo el miedo que sentimos cuando nos puede caer una teja en la cabeza, por poner un ejemplo muy burdo, que el miedo y la indefensión que sentimos cuando sabemos que son todos los poderes públicos y privados las grandes entidades financieras las que están obligándonos a salir de nuestras casas, a no tener dinero para pagar una hipoteca o para pagar un alquiler, o para pagar la comida, etcétera. Cuando estamos hablando de procesos de violencia estructural como el que nos estamos encontrando ahora en este sistema capitalista, pues ver cómo cuando esto afecta a muchas personas y muchas personas se sienten afectadas y sienten que hay algo que está por encima de sus posibilidades, como son los poderes económicos, financieros, políticos, sociales, que están impidiendo el bienestar emocional, se genera una situación de trauma psicosocial que está muy explorada, de vulnerabilidad permanente, de no saber cómo salir de esta situación, etcétera. Documentar todo esto, tanto los mecanismos que estamos poniendo para organizarnos y seguir en la lucha, como cuál está siendo la afectación, para en último término poder contribuir con toda esa documentación a que se haga justicia al juicio y castigo a los culpables y a que se repare todo el daño. ¿Qué nos queda? Esa situación de vulnerabilidad permanente, esa emoción de miedo, de impotencia, de rabia, es algo que cuando se reproduce en muchas personas y por una causa que es estructural, genera en la sociedad un estado de indefensión y de incapacidad que es muy difícil de superar y que de hecho espacios como la PA y otros movimientos sociales conseguimos revertir por ese proceso de empoderamiento del que hablábamos al juntarnos con otros y otras que son como nosotros y que están en nuestra misma situación, vemos que sí podemos, que juntas sí se puede. El juzgado de primera instancia número 12 de Valencia ha vuelto a citar al diputado del PP, Esteban González Pons, para el próximo 11 de julio a un acto de conciliación. Recordemos que dicho juzgado ya informó de la imposibilidad de localizar al diputado y miembro destacado del Partido Popular. La PA se mostró indignada ante la primera suspensión por la diferencia en el trato respecto a quienes van a desahuciar ya que, si no les localizan en su domicilio, cuelgan el edicto en los juzgados. El 27 de junio, la plataforma de afectados por la hipoteca de Barberá ocupó una sucursal del Banco Sabadell, demandando una nación en pago y respeto para Ángela y su familia, afectadas por la hipoteca de dicha localidad. La PA de Asturias denuncia el intento de estafa de caja rural a Ramón, vecino de Luarca, al que reclaman un garaje que había adquirido bajo permuta a una inmobiliaria que quebró y sobre cuyos bienes caja rural ejecutó las hipotecas. Tres activistas de Stop Desahucios Zaragoza inician una huelga de hambre de una semana desde el día 1 hasta el 7 de julio en protesta contra las situaciones de abuso, de malas prácticas, de intimidaciones y coacciones directas de directivos de algunas cajas con afectados por desahucios, entre ellas Cuchabán BBK, Cuchay Vital y Bankia. Una jueza paraliza el desahucio en Madrid de una mujer y sus tres hijos de forma indefinida. La magistrada toma esta decisión ya que la empresa municipal de la vivienda reconoce que no puede garantizar un techo para la familia. Otro juez ha detenido otro lanzamiento durante junio en San Vicente, Alicante, debido a las cláusulas de la hipoteca. El próximo lunes 1 de julio, a las 8 y media de la mañana, un grupo de personas de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba comienza su marcha andando por la dignidad y la recuperación de nuestros derechos. Primero a Madrid y después a Bruselas, pasando por Barcelona. En la mañana del pasado jueves 27, se realizó el debate sobre el estado de distrito de Ciudad Lineal en Madrid. Este es el segundo pleno al que asistimos. En el primer tren nos pareció una pantomima que no se hablaba más que de alcorques, de aferos en los suelos. Y cuando en un momento dado intentamos hablar con la concejala del problema de los desahucios, se cerró en banda y lo que nos echaba en cara era que no le habíamos traído los casos allá personalmente. Entonces, bueno, como lo dijo eso, decidimos pedirle una reunión. Pedimos una reunión con ella, nos la concedió, pero ella no asistió. Nos mandó con el jefe de los servicios sociales del distrito, que es Javier Pomar. Usted se comprometió en este pleno a reunirse con todos los afectados y afectadas. Promesa y compromiso que usted ha incumplido, que sea que le ha solicitado una reunión formal y no asistido. Y usted se comprometió también a solucionar el caso de Diana, una compañera de este distrito con dos hijos pequeños, cuya situación ya la conoce usted y ya le contamos. Y bueno, alegando que está empadronada en Vallecas cuando está ahí empadronada, precisamente porque la echaron de la casa donde vivía aquí y teniendo aquí su vida, el colegio de sus niños, etc. Usted se ha desentendido y ha incumplido sus promesas y nos dice luego que le preocupa el tema de los desahucios y la respuesta, la realidad es esta. Decidimos venir hoy otra vez al pleno a presentarle nuestras demandas y el resultado ha sido el mismo. Las demandas han sido presentadas a través del Grupo Izquierda Unida porque como los ciudadanos no podemos participar en un pleno y cuando decimos algo nos mandan callar y si nos sorprende el pleno pues nada, Izquierda Unida ha hecho las demandas. Queremos, nos gustaría que pusiera a disposición de las personas afectadas en procedimientos de desahucio un abogado para aquellos que no pueden tener acceso a la justicia gratuita o un abogado de esta junta municipal. Queremos que se ordene la paralización inmediata de los desahucios del IBIMA y de la empresa municipal de vivienda del distrito cuando no tengan alternativa habitacional. Queremos que los representantes institucionales de esta junta en los casos de desahucio con entidades financieras vayamos a solicitar ahí la moratoria para estas personas. Queremos un listado de viviendas públicas desocupadas en el distrito con el que hacer una bolsa de vivienda pública y posteriormente hacer una comisión social de vivienda que esté formada entre otros por el grupo de vivienda ya constituido de ciudad lineal que facilite la adjudicación rápida de estas viviendas a las personas que lo necesiten. Ella ha decidido no contestar directamente a lo que se le ha propuesto. ¿Sabe usted cuál es el problema, doña Sara? Pues que a ustedes es que las normas, las leyes les importan muy poquito. Fíjese usted que ya han recibido de Bruselas ya les ha dicho que el tema de los desahucios que usted defiende tanto y que no le preocupan a usted más que a mí no se lo crea en absoluto. No le preocupan a usted más que a mí porque usted se reúna con una familia y utilice a dos niños de la mano para poner luego en la prensa la fotografía o en el enunciado. No le preocupas a usted. Lo más grave así que me ha parecido que decía era que en un momento ha dicho que utilizábamos a los niños de las familias desahuciadas para hacernos la foto. Que bueno, que ha sido ya un poco el acaboso. Yo como me ves no tengo a ninguna de mis hijas aquí. Yo necesito una casa. A mí me he pedido la moratoria porque tengo una niña menos de tres años. En principio me la han aceptado pero estoy todavía pendiente porque el banco ha pelado. ha pelado diciendo que no me merezco una vivienda. Sin embargo se lo hemos comentado a la concejala y dice que no, que eso es mentira. Aquí en el distrito de Ciudad Lineal todo marcha muy bien. Entonces señora concejala yo si no hay mis recursos ni competencias pues no sé qué hace usted aquí y le pido que limita. y como resulta que me ha puesto aquí más del 50% de los ciudadanos de Madrid pues y soy una persona bastante responsable pues no me puedo ir. El viernes 28 se llevó a cabo un encierro en la sede de la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid. A ver, por motivos de seguridad no pueden grabar ni sacar ninguna. ¿Ha entendido lo que ha dicho? Apague la cámara, apague la cámara y se salen. Caballero. Por motivos de... ¿Qué es lo que te ha pasado? Me agarró uno de los vigilantes y me agarró del cuello me agarró así del cuello para... por... ¿Qué me ha cogido el brazo? ¿Y cómo te lo han hecho? Me he agarrado con las uñas así me he agarrado el brazo el de los dos aquellos ¿Y ahí? No, me han preguntado que se te ha dado y yo... Nos han prometido una reunión y nada, simplemente cumplimos lo que nos promete el concejal y es que nos va a pasar absolutamente nada. De momento vamos a presentar seguramente el sistema de denuncias para las agresiones. O sea, es que... Podemos entrar a tres personas afectado o afectado y dos personas en la plataforma siempre y cuando nos reciben que nos vayamos. vale, pues ya podemos decidir. No pasa nada porque suban las tres personas que decidamos de subar y el resto se quedan aquí tranquila. Porque nos han echado de dos sitios del ayuntamiento de la... eso es. Hemos ido a buscar las naciones... Nosotros le garantizamos que no vamos a hacer nada. Calladito, tranquilo. Calladito, en silencio que suban los tres compañeros que están solicitando cuando bajen nos marchamos tranquilamente, pacíficamente. ir a punto. Esta es la lucha contra un sistema injusto que nos está parando de hambre y está matando a cantidad de gente y está echando a su obligación. No tenemos que... No tenemos que generalizarnos. No generalizamos ni personalizamos. Cuando os dais la orden para hacer ese desahucio esperemos que se nieguen. No irnos por voluntad propia. ¡Gracias! 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 Nuestra compañera Zaki ha entrevistado a Feli afectada por la hipoteca de Alcobendas que junto a su marido Fernando ha protagonizado un encierro en Cajastur. Poco después de realizarse la entrevista el director de la sucursal de Cajastur de Alcobendas visiblemente molesto ante la presencia de las cámaras de Toma la Tele ofreció un principio de acuerdo a Feli Fernando que no cubre el total de sus peticiones pero que están estudiando. Pues estamos en Alcobendas con un activista de la paz de Alcosanse y también afectada por la hipoteca en este caso de Cajastur. Buenos días. Buenos días. ¿Podrías contarnos cuáles son los objetivos que quieres alcanzar con esta acampada? Pues que no se rían de nosotros para empezar porque no solamente Cajastur es quien se ríe de nosotros sino todos los bancos nosotros no nos negamos en ningún sitio a pagar pero vamos que no tenemos trabajo la mayoría no tenemos trabajo y otros no cobramos llevamos un año detrás para ver si nos sacan alguna solución y nada y es que van a hablar con los jefes y van a hablar con los jefes y están esperando 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 y yo no sé qué están esperando están esperando a que nos cansemos nosotros y claro va a ser que no va a ser que no nos dan una solución o seguimos ya haremos otras cosas ¿y cuánto tiempo lleváis aquí en la acampada? desde el lunes cinco días ¿estáis pernoctando? sí, sí, sí ¿estáis solo tú y tu marido? no, no, no nos acompañan nos acompañan los compañeros aparte que incluso los de Izquierda Unida de aquí de Alcobenda han bajado también a preocuparse por nosotros y un chaval también de Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes está anoche dormido con nosotros también son los únicos que se están preocupando ¿y cuál es cuál es la respuesta de Cazastur? pues que se están reuniendo así llevan un montón de tiempo no lo sé si es que eso tiene muchas letras o le cuesta trabajo de leerla o no lo sé supuestamente soy el único caso supuestamente pero vamos debe de haber muchas letras en el papel ¿podríais contarnos un poquito cuál es todo vuestro recorrido cuál es vuestro caso en rasgos generales? nosotros pedimos un préstamo yo tenía el piso pagado pedimos un préstamo para poner un bar hemos estado nueve años allí bueno mi marido también enfermo y iba a marchar al bar con lo cual pues nos tuvimos que ir entonces pues claro yo desde el principio antes de deber ni un mail yo llegué y se lo dije bueno porque vamos aparte de ello parece que como que son amigos tuyos que no son amigos tuyos pero parece que lo son entonces sabía que iba mal y que yo iba a cerrar que me tenía que ir sabía el tema también de mi marido resulta que que le dije que si quería la llave me dijo que no digo bueno pues yo ahora mismo no te puedo pagar digo porque nosotros hemos estado comiendo por Cáritas por la Cruz Roja incluso por la plataforma que también cogemos alimentos para todos los que lo necesitamos porque vienen muchos que con niños y todo y necesitan de todo claro y también salimos a pedir comida para para la plataforma incluso si hay alguien de fuera de la plataforma y lo necesita también los ayudamos y ya se me ha ido un poco el hilo porque estoy hoy muy mosqueada estoy muy mosqueada porque lo que no puede ser es que hoy iba a volver a mandarle otro papelito y para ver que le contestaba a ver si estaban reunidos y habían decidido algo y resulta y resulta que sigue en el mismo caso digo que es lo que queréis digo yo simplemente quiero que me digan paso de ti paso de ti pero me den una solución no pueden estar aquí diciendo mañana 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 me dan contestación mañana me dan contestación y así estamos todos los días tienes que saber a lo que voy a tenerte si no te den una respuesta una me da igual no si lo que sea lo que sea mira que no nos interesa que va a seguir así hasta el día que te echemos bueno pues ya sea con género o ya sabré lo que tengo que hacer o lo que tenemos que hacer los compañeros pero así nos tiene les da lo mismo les da lo mismo la pena es que ellos los que están arriba y ellos mismos nos con que estuvieran unos meses en la situación nuestra yo creo que solucionaban todo y hasta donde tenéis pensado llegar me da igual a lo que sea hasta que me dé una solución voy a seguir estando o aquí o si tengo que entrar y quedarme en la silla atada hasta que me dé me da igual me da igual ya estoy muy mosqueada porque a mi padre a causa de todo esto mi padre está perdiendo también la cabeza y antes de que le pase algo a mi padre desde luego no lo voy a ir porque yo no soy una persona agresiva pero no lo sé lo que haré ¿cuál es tu mensaje para Cajastur? Cajastur pues que no tienen vergüenza ninguna y que qué pena que no estuvieran en la misma situación familiares suyos allegados y lo que más duele es un hijo eso mismo y no quiero nada más para nadie pero bueno que tampoco un poquito de dolor para ellos no pasa nada muchas gracias muchas gracias felix fernando de verdad esperemos que se pueda volver a decir si se puede 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 como cada semana os presentamos la agenda de Stop Desahucios recomendamos revisar las páginas web de Stop Desahucios para confirmar cada convocatoria muchas gracias por seguirnos una semana más recordad que nuestro correo electrónico es si se puede arroba tomalatele.tv no dudéis en enviarnos noticias fotografías vídeos sugerencias o comentarios sobre el programa o cualquier aspecto relacionado con la vivienda hasta la semana que viene te no dudéis no dudéis no dudéis